Los precios subieron dos décimas en Canarias durante el pasado mes de mayo, el mismo porcentaje registrado a nivel nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística, desde mayo de 2009 los precios han subido en las islas un punto, frente al aumento medio español del 1,8%. La subida intranual, si bien es positiva, es la más corta de todo el territorio nacional. En lo que va de año, Canarias ha visto aumentar sus precios un 0,8%, el mismo aumento que registra la media estatal. En el último año han sido los transportes, con una subida de casi el 9%, la enseñanza y la vivienda, ambos por encima del 2%, los sectores que más han tirado del aumento de los precios. Sin embargo, los alimentos y las bebidas no alcohólicas y el ocio y la cultura han visto caer sus precios en los últimos 12 meses en un 2,8% y en un 1,7% respectivamente.